Bueno, vamos a hablar sobre formación de compuestos inorgánicos en esta clase Ahí vamos a hacer un mínimo repaso, el apunte aborda un mínimo repaso Que por ejemplo que es halotropía, ¿se acuerdan lo que era? Eran, bueno, los mismos elementos químicos, o sea, sustancias formadas por el mismo elemento químico Bien, por ejemplo, los halotropos del carbono tienen el grafito y el diamante Que sus moléculas están formadas por átomos de carbono De la misma forma que el carbono, digamos, original o el carbono grafito o el halotropo diamante Pero tienen configuraciones distintas Entonces, bueno, en la halotropía se trata de eso Por ejemplo, el fósforo rojo y el blanco, ¿no es cierto? Esto es P4, P8 El fósforo rojo no se inflama espontáneamente en presencia del aire Pero el fósforo blanco sí Bueno, fíjense, y son todas sustancias simples Pero están formadas por el mismo elemento Acuérdense, hay la diferencia entre sustancia simple y elemento Bueno, elemento químico es el componente presente en todas las sustancias simples O en sus variedades halotrópicas Bien, tenemos un símbolo, es una abreviatura Si tiene una sola letra siempre es mayúscula Si tiene dos, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula Y con todos esos símbolos se forma lo que sería la tabla periódica Ordenada de acuerdo al número atómico creciendo Ecuaciones químicas Una ecuación química, fíjense, es la representación gráfica o simbólica de una reacción química ¿Qué sería una representación gráfica o simbólica? Bueno, llevar a letras o a gráficos lo que está sucediendo en la realidad física, material del universo Supónganse que yo estoy creando, o sea, estoy juntando, por decir de alguna forma Combinando químicamente el cloro y el sodio Y lo que hago es tener como resultado una molécula de cloruro de sodio Bueno, eso que pasa en la realidad Yo al mezclar un compuesto o un elemento en una sustancia simple con otra Y de darme como resultado un compuesto Bueno, eso es llevarlo a un papel, a un gráfico, a texto Ponerlo una representación simbólica Se llama reacción química Lo que sería una ecuación química Más que reacción, una ecuación química Que sería, ecuación viene la palabra igualdad No siempre las reacciones químicas se representan como una igualdad De hecho, cuando hay una igualdad Si bien hay reacción química en lo macroscópico Nosotros no vemos que haya un cambio Entonces pareciera como que no hubiese reacción química Pero bueno, ahí lo vamos a ver Fíjense, la ecuación entre ¿Entre qué se establece? Entre sustancias reaccionantes Acá iría una flecha, que no existe, no está acá Pero iría una flecha Entre sustancias reaccionantes y productos de la reacción Estas sustancias reaccionantes también les llamamos reactivos Y a los productos de la reacción simplemente producto O sea que la combinación de reactivos da lugar a productos O puede ser un solo reactivo Pueden ser varios o pueden ser uno solo Si es uno solo hay una descomposición del reactivo Se rompe la molécula y da dos moléculas por lo menos de otra cosa Bien, cuando dos o más sustancias se combinan Forman un compuesto químico Esto lo habíamos visto Bien, entonces sería la ecuación química La representación gráfica La reacción química es ya lo que sucede en la naturaleza Más allá de si yo lo represento o no lo represente Es una transformación química Donde las características de los compuestos iniciales Son diferentes de las propiedades del producto de la reacción Bien, por ejemplo Yo combino químicamente el hierro y el oxígeno Me va a dar un óxido de hierro Bien, supónganse óxido ferroso El óxido ferroso es un compuesto Que está formado por átomos de hierro y de oxígeno Pero el compuesto en sí no manifiesta En general propiedades que tienen que ver con sus reactivos originales O sea, el óxido ferroso no se parece en nada al oxígeno Ni al hierro por separado Bien, es una sustancia totalmente distinta A eso se refiere Es una transformación química Donde las características de los compuestos iniciales Son diferentes de las propiedades del producto de la reacción O de los productos de la reacción Bien Ahí supongo que estará bastante entendido Es bastante simple todo eso Ah, están en una clase de coronavirus Che, tienen mucho ruido en su casa Porque así se nos hace No a mí, se nos hace difícil a ustedes estudiar Bueno Espero que estén medianamente cómodos Hay distintos tipos de reacciones químicas No hay una sola reacción química Ni una sola forma Como les decía recién Puede tener múltiples reactivos O partir solo de un reactivo Ir a un solo producto O ir hacia varios productos Puede ser una reacción Que vaya en el sentido de izquierda a derecha O que vaya de derecha a izquierda Puede ser una reacción Que libere energía U otra que la consuma Bien Hay cosas que no se dan Si yo no le agrego energía Por ejemplo Para que piensen ¿Qué significa esto? La combustión Como la conocemos Una vez generada Es una reacción Que genera su propio Su propia energía Para seguir consumiéndose Pero previamente a eso Yo tengo un combustible Y un comburente ¿Sí? El combustible sería Por ejemplo Un pedazo de madera Y el comburente Podría ser El oxígeno ¿Me siguen? ¿Pero qué pasa? Si yo saco la madera Al oxígeno No se combustiona No es una cuestión Que vaya a suceder Sí o sí Porque combine Esas dos cosas No ¿Qué necesito Para iniciar la combustión? Que es una reacción química De combinación Entre el carbono Y el oxígeno Necesito Una chispa Que sería la chispa Energía Entonces el triángulo De fuego está compuesto Por combustible Comburente Y energía Si yo no tengo Esa energía Puedo tener El combustible Y el comburente Y no se va a manifestar Entonces Esa es una reacción Que consume energía Que necesita Un empuje Inicial Energético Para poder darse Una reacción Endotérmica ¿Bien? Después es una reacción Que termina liberando energía Esa energía También se usa Para la propia combustión Para seguir alimentando La energía De la propia combustión Ahora vamos a ver Los distintos tipos De reacciones químicas Por ejemplo Tenemos la primera Que se llama Reacción de combinación O asociación ¿Qué estaría combinando O qué estaría asociando? Fíjense Lo que es la reacción química Ahí se ve claramente Que yo tengo Dos reactivos A y B Los combino Para dar el producto C Entonces Una reacción de combinación Es toda reacción Donde yo a partir De dos O más Reactivos Que pueden ser Sustancias simples O pueden ser compuestos Me va a dar Un solo producto ¿Lo ven? Es muy sencillo De dos Damos Da uno O de tres O de cuatro O de cinco Todos se combinan Para dar uno solo ¿Bien? El ejemplo Que hemos puesto acá Es el del agua Una molécula De hidrógeno Fíjense Que la molécula De hidrógeno Esto voy a insistir Porque es algo Sumamente importante Y en esta unidad Se va a ver Claramente La diferencia Entre Saber y no saber Este compuesto La molécula De hidrógeno Es una molécula Diatómica ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno Es una sustancia Simple Pero su molécula Está compuesta Por dos átomos De hidrógeno Al oxígeno Le pasa lo mismo ¿Ven? Esto estequiométricamente Que sería En lo que serían Las cantidades De cada uno Influye muchísimo Que yo le ponga El dos O que no se lo ponga Ya lo vamos a ver Cuando hagamos Una reacción química En principio Entender que la reacción De combinación Es combinar Dos o más reactivos En un solo producto ¿Bien? La segunda Reacción De descomposición Sería lo contrario Sería tomar Un solo reactivo Y que me den Dos o más Productos ¿Bien? Por ejemplo La descomposición térmica Del carbonato de calcio Que es cuando yo someto A la piedra caliza A calor Que me da Óxido de calcio Y Que es La cal Viva Digamos Y dióxido de carbono Esto es lo que sucede En los hornos En general De En los hornos Del cemento De producción de cemento ¿Bien? Cuando yo calcino La piedra caliza Me da Óxido de calcio Y dióxido de carbono Un reactivo Dos productos ¿Bien? Que es lo contrario Fíjense Ahí tenemos las dos reacciones Es lo contrario A la de combinación O a la de Asociación Reacción De desplazamiento O sustitución Fíjense Que acá Ya hay Más reactivos Y más productos No hay uno solo En alguno De los dos lugares Hay más de uno ¿Qué sería una reacción De desplazamiento O sustitución? Las reacciones De desplazamiento Se efectúan Entre una sustancia Simple Y una sustancia Compuesta Obteniendo otra Sustancia simple Y compuesta Diferentes A las iniciales A ver A sería Una sustancia simple Por ejemplo Hidrógeno O sodio B C sería una sustancia Compuesta Compuesta Por qué Por B Y por C Y fíjense Que El resultado Es la liberación Del elemento B O de la sustancia Simple B Y el intercambio En la molécula Por A O sea A fue Y reemplazó A B ¿Lo pueden ver? Bien Entonces ¿Qué pasa acá? Esta molécula A choca Contra la molécula B C Desplaza A B Que lo libera Como Una sustancia Simple Y A Pasa a ocupar El lugar De C Se llama De desplazamiento O sustitución Esta reacción Porque A Desplaza O sustituye A B En este caso Cuando una sustancia Simple Sustituye A otra Dentro de una molécula Bien El resultado Es el mismo Una sustancia Simple Y una compuesta Pero fíjense Que lo que ha cambiado Es la composición Química Como ejemplo Damos El zinc Y el ácido Clorhídrico El zinc Desplaza Al hidrógeno Perdón De la molécula De ácido Clorhídrico Quedándonos Cloruro de zinc E hidrógeno En forma molecular Fíjense Que tengo Una sustancia Simple Zinc Y en el En los productos Tengo una sustancia Simple también Pero ya es el hidrógeno No es el zinc Y tengo una sustancia Compuesta Cloruro de hidrógeno O ácido Clorhídrico Depende del medio En el que esté Y en el En los productos También tengo Una sustancia Compuesta Pero se llama Cloruro de zinc Repasemos las tres Sustitución Combinación Descomposición Y sustitución Bien Doble Desplazamiento ¿Qué sería? Bueno En este caso Tengo una sola molécula Que desplaza Una sola sustancia Simple Que desplaza Otra sustancia Simple De una sola De las Moleculas Compuestas En este caso Tengo dos Reactivos Que son sustancias Compuestas Y tengo dos Productos Que también son Sustancias Compuestas Pero fíjense La composición Química En la primera Molecula De producto Yo tengo La sustancia A Y la sustancia C Y en los reactivos Estas dos sustancias Estaban en Distintas En En distintos Reactivos Entonces ¿Qué pasó? Podemos interpretar Que A Al combinarse Con esta Lo que hace Es desplazar A D Y liberarlo Y A Ocupar el lugar De D Por ejemplo Te queda la molécula C A O A C En este caso Y después Al liberarse D Choca Contra la molécula B Que había quedado Liberada En principio También Y Forma Otra Molecula O sea Tanto A Desplaza A D Como D Desplaza A De esa molécula Entonces D pasa a ocupar El lugar Que antes Tenía A Y A El que tenía D O B Y C También Es lo mismo Por eso es doble Desplazamiento Porque mientras Una desplaza A la otra La otra También a su vez Desplaza A esta misma Entonces lo que se forma Es un entrecruzamiento Sería una sustitución Pero doble O un desplazamiento Doble Esas serían Las cuatro formas De reacciones clásicas Combinación Descomposición Desplazamiento Doble Desplazamiento ¿Ven? Bueno Entramos en otra clasificación Ahora que tiene que ver Eso sería en cuanto A Los reactivos De los productos La combinatoria De sus moléculas Acá Tiene que ver Con Reacciones termoquímicas Con reacciones Que liberan O consumen Energía Que son La inmensa Mayoría De las reacciones Es muy raro Que una reacción Se produzca Sin cambios energéticos Ahí Un segundito Perdón Que tengo una hermosa Tarta de choclo En el horno Y no quiero que se me Bien Reacciones termoquímicas Fíjense Termoquímicas Que les sugiere Que son reacciones químicas Que involucran Energía ¿Ven? En toda reacción química Hay un intercambio De energía Que se manifiesta De distintas maneras Ya sea Por emisión O absorción De luz De calor De electricidad Etcétera Teniendo en cuenta Este concepto Se puede clasificar Las reacciones En Fíjense Esta es La representación Gráfica De una reacción Termoquímica Independientemente Si consume O libera energía De los reactivos Pasamos a los productos Pero también Tenemos en cuenta Un intercambio energético Más delta H Si es una reacción Que necesita energía O sea Que hay que sumarle energía O menos delta H Si es una reacción Exotérmica Que libera energía Entonces tenemos Los dos tipos de reacciones Tenemos Reacciones Sí Reacciones Endotérmicas Fíjense Endotérmicas Endo Es un prefijo Que Lo que La traducción sería Para adentro Internamente Son aquellas reacciones Que necesitan Energía O calor Para que ocurran De otra forma No ocurren Yo puedo tener La combinación De los elementos A a B Con otro elemento más O con otra sustancia simple Perdón O compuesta Y no se va a manifestar La reacción Por ejemplo Lo que vimos recién De esta reacción Esta Ah No les di el ejemplo De la doble desplazamiento Bueno Ahí lo ven La descomposición térmica Del carbonato de calcio Se descompone Térmicamente Cuando le agrego calor Si yo no le agrego calor A esto No se descompone Tengo el carbonato de calcio Que es la piedra caliza La tengo ahí No se descompone Por el calor Perdón No se descompone Sin calor Si no le agrego Energía A esta reacción No se produce Pero al agregarle energía La reacción se produce Entonces Dejo de tener Carbonato de calcio Paso a tener Óxido de calcio Y dióxido de carbono Todo eso sucedió ¿Por qué? Porque la reacción Es una reacción Endotérmica Que necesita Agregado de energía Externo Para que se manifieste La reacción Bien ¿Me siguen? Y la otra El otro tipo de reacción Con intercambio de energía Si esta necesita Que se le agregue energía Las exotérmicas Son las reacciones contrarias A partir de su reacción química Se libera calor al exterior Bien Son aquellas reacciones En la que la formación Del producto En la que En la formación Del producto Se obtiene energía O se desprende calor Ahí por ejemplo Tenemos el mismo ejemplo AB Para que le he puesto El mismo encima Está mal esto Este calor iría De este lado Tendría que ir De este lado Esto Acuérdense Cuando lo estudien Que va al revés No le agrego calor A los productos A los reactivos Sino que lo tengo Que agregar Gráficamente O sea Simbólicamente Como si estuviesen Parte de los productos Yo tengo Los reactivos Y me dan Los productos Más calor Que también lo puedo Considerar como un producto Es un producto De la reacción Cuando yo Diluyo ácidos En general El ácido Resultante Más diluido Se calienta Digamos Siempre hay una reacción De Exotérmica Entonces ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Si la reacción Exotérmica Y que se calienta El recipiente O se calienta Lo que estoy Reaccionando Está más caliente El producto Que los reactivos Bien Es una reacción Con liberación De energía Delta H Sería La manifestación Energética El cambio De energía Que hay Y si es negativa Quiere decir Que los productos Tienen menos energía Que los reactivos ¿Por qué? ¿Por qué tienen menos energía? Porque el resto de energía Es la que liberaron al ambiente Entonces Procés Sí Son y media Ah, muy bien Gracias Corto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Continuamos